Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Primera lectura de un cuento de Gerson Chisvald de Rama. Bueno, un cuento breve. ¿Título no tiene todavía Gerson? Cuento sin título. Perfecto, ya se lo vamos a encontrar. Tendría que agradecerte que por fin ya no haya más ruido. Con eso de que ahora has dejado de romper los platos y la casa, ya ostenta ese silencio ceremonioso de las iglesias en verano. La alberca ahora es un reflejo irremediable de mi espíritu, un espejo de agua que se resiste al viento y que calmo, se queda ahora contemplando el sol de media tarde reposar sobre sus aguas. Pero no te miento, a veces esa templanza se disipa y es reemplazada por hojas caídas que visten a mi espíritu de salvajismo, de impaciencia. De todos modos, es una tortura mayor esperarte aquí completamente desnudo y sin otra salida que al jardín trasero, donde pasábamos un buen tiempo robándole la felicidad a las tardes, arrancándose la de esos paisajes hermosos y la luz que resplendecía solo por unos minutos en mi corazón ya descompuesto. Y allí ibas tú de nuevo a querer recomponerlo, a buscar la matriz de ese dolor innegable que poco a poco andaba sus garras en los recodos más íntimos de mi cuerpo. Pero no todo era así, no todo era querer salvarme y lo sabes bien. La armadura en la biblioteca que compramos en unos festivales medievales en la sexta avenida me hace compañía en estas noches claras de media luna. Parece que el cuento empezó, Gerson, ¿eh? Vamos a ver qué hacemos con esto. La armadura en la biblioteca. Esto que tenés acá, no sé qué pasa después, pero ya de entrada es una barrera que significa esto, mirá. No me leas. Todo el tiempo, ¿está? Estas cosas son elementos poéticos, están muy bien escritos, pero fíjate de reubicarlos en un lugar porque acá no se entiende nada. Si yo le digo a cualquier autor de acá y, ojo, y el que me diga a Marce, yo sé lo que pasó acá, le hago un descuento del 20% en la cuota. Si yo le pregunto a alguno, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? No se va a acordar. Esto funciona como una barrera, como un tapón. Acá ya empieza el cuento. Ahora veamos, a ver si es cierto lo que digo, si algo de lo que está acá puede servir. Que yo ni me acuerdo, honestamente no me acuerdo. Tendría que agradecerte que por fin ya no haya más ruido, con eso de que ahora has dejado de romper los platos y la casa ya ostenta ese silencio ceremonioso de las iglesias en verano. La alberca ahora es un reflejo irremediable de mi espíritu, un espejo de agua que se resiste al viento y que, calmo, se queda horas contemplando el sol de media tarde reposar sobre sus aguas. Pero no te miento, a veces esa temblanza se disipa y es reemplazada por hojas caídas que visten a mi espíritu de salvajismo, de impaciencia. De todos modos, es una tortura mayor esperarte aquí completamente desnudo y sin otra salida que al jardín trasero, donde pasábamos un buen tiempo robándole la felicidad a las tardes, arrancándose la de esos paisajes hermosos y la luz que resplandecía solo por unos minutos en mi corazón ya descompuesto. Y allí ibas tú de nuevo a querer recomponerlo, a buscar la matriz de ese dolor innegable que poco a poco ahondaba sus garras en los recotos más íntimos de mi cuerpo. Pero no todo era así, no todo era querer salvarme, y lo sabes bien. Bueno, a ver si coinciden conmigo, es demasiada exigencia para el lector, una gran cantidad de datos que no se sabe a qué caso se refieren. La armadura en la biblioteca que compramos en uno de esos festivales medievales en la Sexta Avenida me hace compañía en estas noches claras de media luna. Los libros en las estanterías se van humedeciendo gracias a la ventana, que acá, por ejemplo, si es que se fue, no lo sé, pero puedes poner que antes de irte para siempre has dejado abierta sin querer. Ves, por ejemplo. Antes de irte. Ponele. ¿Voy encaminado? Sí, 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 Martín. Porque justamente la primera parte también me causa. No digas nada, no digas nada. No, 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 no es spoiler, que me causaba también esta onda. Ah, me pasaba lo mismo, perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, fíjate vos que acá, tranquilamente, esta es la zona que yo decía, se puede llegar a ubicar lo que sirva de acá. Lo que veo que por ahí, si se trata del socio de la perretería, la verdad que no lo sé, pero supongo que si hay un tú, acá hay un yo y hay un tú, el tú es la mina o el tipo. Entonces, acá, no es que antes de irte del negocio y me dejaste solo con la ferretería, ¿ves? Ya el lector entiende otra cosa. Esta es una buena oportunidad, lo dejo acá para agregar información. Perfecto. Dice, los libros de la estantería se van humedeciendo hacia la ventana que antes de irte has dejado abierta sin querer. He aventurado a ver, no me he aventurado a ver cómo están los platos ahora, o el resto de la casa, solo en nuestra habitación. Sobre el piso de nuestro baño, aún duermen las alhajas que ibas a usar esa noche. Ha dejado también, a veces acá hay otro elemento narrativo interesante. ¿Qué pasó? Dice el lector. ¿Me explico? Has dejado también la televisión prendida, las sábanas ovilladas en un rincón de la cama y aunque se puede percibir el cadáver de aquella noche en la que sola me olvidaste amante. Tanto me gustaba que buscaras en mi cuerpo algo que te dé vida, algo que te insuflara ese destello de energía que necesitabas para confrontar el resto del día. Al principio, recordarás bien, nada de eso nos describía. No teníamos una relación ni personal. Nos amamos recíprocamente. Recuerda las noches en las que en el sótano de la casa solía buscar incansablemente entre mis músculos o socorrer a mi corazón muerto. No te culpo, nunca lo hice. Solías devolvérmelo intacto después de usarlo de cerca. Siempre en buen estado. No pretendías herirme, eso lo tengo claro. Si lo ponemos en otra perspectiva, yo también caía en una relación depravada. Recordarás también el día, esto es muy enigmático, porque uno no sabe si está en presencia de metáforas o de realidades. Recordarás también el día en que nos vimos de nuevo. Esto llama a seguir leyendo. Toda esta zona a partir de acá, de lo de la armadura, todo esto llama a seguir leyendo. Recordarás también el día en que nos vimos de nuevo en esa habitación blanca, tan blanca que reflejaba con intensidad la luz albina de los fluorescentes y dibujaban sombras aún más tenebrosas en los contornos resecos de tus ojos por tantos días sin dormir bien. Pude notar cómo se humedecían ligeramente por el encuentro y luego aquellas lágrimas desaparecían para dejar paso a una determinación arrolladora. Y entonces me dijiste entre susurros, no creo que nadie te extrañe aquí. Vámonos a casa, volvemos a estar juntos. ¿Usaste tu identificación de médico? No era, bueno, no era una mina, era una médica, un médico. Esas cosas hay que aclarar de antes. Eso es lo que, lo que era una pregunta también, como, o sea, yo médico lo identifico como masculino y femenino. No, médica. Médica sería. Claro. Ah, ok, ok. Tu identificación, si es una mina, es médica. Médica entonces. ¡Epa! Esa médica recién era una médica con un podrado, viste. Tipográficamente. Ah, chistecito, nada más. Entonces me dijiste entre susurros, no creo que nadie te extrañe aquí, vámonos a casa. No creo que nadie te extrañe aquí, vamos a casa, volvemos a estar juntos. ¿Usaste tu identificación de médica para sacarme de ese lugar en el que poco me apetecía estar? Y recuerdo que me subiste al auto a tientas cerca de tus utensilios, con los que solías resolver casos ajenos. ¿Qué vendría a ser los utensilios? ¿Se puede decir ahora? Creo que después es más claro. Sí, claro, seguro. Porque aclarar claro no es ni un pedo. Pero digo, ¿si se puede aclarar ahora o cagas el cuento? Creo que se caga el cuento. Perfecto. Ay, 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 qué olfato que me dio el señor a mí, eh. ¿Usaste tu identificación de médica para sacarme de ese lugar en el que poco me apetecía estar? Y recuerdo que me subiste al auto a tientas cerca de tus utensilios, una fraude grande como una casa, utensilios, con los que solías resolver casos ajenos. ¿Cuánto habría querido que este caso no fuera tan personal? ¿Cuánto habría querido que no sufrieras por un dolor tan inmenso, volver a encontrarme, sonreírme con los ojos plagados de ausencia? Va muy de adivinanza el cuento. Yo creo que es un cadáver este que habla. No lo sé, no digas nada. Hubo noches en que la intensidad de nuestros encuentros manchábamos de sangre la cama. Eras tan comprensiva que nunca reprochaste nada ni hiciste algún gesto incómodo. O diez más, te retabas a ti misma a producir la misma cercanía a la muerte en la que yo me encontraba. Quiero que sepas que siempre te pedí perdón en silencio. Desde el primer momento en que me bajaste de tu auto y me llevaste al sótano de la casa, adecuaste absolutamente todo para que el lugar se convirtiera en una suerte de frigorífico, mientras yo te miraba distante. Me parecía irónico, ¿sabes? El que en algún momento te desvivías por mantenerme caliente, alejado de todo aquel pensamiento glacial que me llevara a esas oscuras épocas en las que no quería salir de casa ni mirar a la gente a los ojos, y en cambio ahora me mantenías en este gélido sótano para que mi cuerpo no sufriera y más suerte que mi mente y mi espíritu. Apenas tuviste todo ordenado, hiciste lo posible por buscar algún indicio en mi cuerpo de alguien que nunca existió. Ahí me quedé en bola. Apenas tuviste todo orden, hiciste lo posible por buscar algún indicio en mi cuerpo de alguien que nunca existió. No querías creer que fui yo el responsable, que yo busqué apartarme de esta vida que sentía demasiado ajena. No fuiste tú tampoco, nunca fuiste la culpable, todo fue culpa de mi pesadilla interna. El lector está deseando que esto termine una vez para saber de qué carajo estás hablando, Gerson. Esto es lo que pasa. Recordarás cómo rompía los platos toda la mañana a no encontrar nada, a verme así quieto, sin decir palabras, sin pensar siquiera un músculo, sin verte a los ojos. Pero poco a poco pasaste de culparme a extrañarme. Recuerdo aún esa tarde en que mientras buscabas entre mis muslos, te encontraste nuevamente con mis pantorrillas, que tocaste con premuri sin ningún asco. En otras épocas, cuando aún no me había secuestrado en la oscuridad, siempre que volvía a jugar al fútbol con los muchachos en el terreno baldío al lado, mirabas esa parte de mi cuerpo. Y luego, acabábamos en la cama, aislado de la ciudad, que ya hubo un día de gente. Esa vez me viste como me veías antes. Y entonces, las sesiones en el sótano cambiaron de lugar a las dos habitaciones de la casa que más amamos, la biblioteca y nuestra habitación. Salvo que ahora eran sesiones pasionales. Olvidaste toda utilidad, más allá que la de amarme y besarme las partes de mi cuerpo, que no volvían a ser las mismas. Todas aquellas noches que dejamos un reguero en la cama, y tú, con una paciencia infinita, lavabas las sábanas todas las mañanas siguientes y me bajabas al sótano con una displicencia inaudita. Te he admirado siempre por tu tenacidad y aquella compleja habilidad que has tenido de siempre dejar todo en orden después de haberte perdido de tus pasiones. Y entonces, hace un par de días, empezaron a buscarme. Tú disimulaste, te acordarás, como si necesitaras también encontrar a quien me había robado de la morgue. ¿Quién había sido aquel ser inescrupuloso e insensible que me había raptado y había dejado una viuda joven defenderse los recuerdos solo con unas fotos en tu ordenador y no con un cuerpo que enterrar? Tan creíble, te viste, que yo mismo me conmoví. Los policías que te visitaron ese día se fueron aletargados, sintiendo misericordia por ti. Cuando te fueron, bajaste deprisa al sótano para ir a la biblioteca a llamarme de nuevo bajo esa manta blanca que dejó una noche clara de media luna. Dejaste todo en desorden, recordarás. Tus alajas descansaron en el suelo del baño y del dormitorio, la ventana abierta para que no se sintiera ese olor de inmundicia en la casa. Me recostaste sobre la mesa central de la biblioteca y me miraste como yo te miraba antes de que dejara de mirarte. La lágrima tuya me desvió en mis labios secos y pálidos, más pálidos que la luz que ingresaba por la ventana. Sacaste entonces un bisturí que siempre guardabas por si acaso, decías en la chaqueta, y cortaste tu garganta sobre mi cuerpo desnudo. La sangre nos señó como el hilo hijo rojo del que hablan los mitos japoneses. ¿El hijo rojo o el hilo? Hilo. Ah. Yo le había hecho una corrección inconsciente porque vi hijo nada que ver. La sangre nos señó como el hilo rojo del que hablan los mitos japoneses. No sé cuánto tiempo tardes en llegar a donde yo me encuentro, pero aquí te espero, apartado de una vida de ruido, dolor y sufrimiento, con la casa en silencio. Bueno, mirá, acá se aplica tranquilamente este refrán que dice mucho ruido y pocas nueces. Yo lo que diría es dos cosas, primero y principal. Por un lado el cuento está muy bien escrito, no hay ningún problema en cuanto al estilo, tenés un lenguaje poético elevadísimo y eso se demuestra también en tus, sobre todo, en tus excelentes poemas. Perfecto. Pero acá hay un tema de desproporción que hay que solucionar y sobre todo de argumento. Por un lado el tema de desproporción. Esta zona de acá, si pensamos en un cuerpo humano, esto vendría a ser un tipo pero bien cabezón, cabezón, mal, viste. Y después, por eso hablo de desproporción, un cuerpo normal, con toda una primera parte desproporcionada mil por mil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Procurar agarrar esa primera parte, la de la cabeza, y adecuarla cuanto tamaño. Eh, Marce, pero me va a quedar muy chico. Sí, los mejores cuentos son los que menos páginas tienen, viste. Si uno lo consigue, lo bueno si breve, es cierto aquello, desgraciante. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Pero hay que lograr, justamente, con una, con un buen machete, agarrar el sherson y ver, de ir cepillando todo lo que vos digas, esto se puede ir sin problema. Yo pienso que casi todo se puede ir. Después, bueno, yo fui descubriendo que se trataba de un finado. La idea es también que tiene, ver los utensilios de hacer el bisturí y todo. Porque vos decís, claro, si pongo el bisturí acá, se me corta el cuento. Y bueno, ponelo, así el cuento se hace más corto. ¿Me explico ahora? ¿Está? Ah, claro, claro. Por ejemplo, un serrucho quirúrgico, tenaza, todo lo que usan en autopsia y todo eso. Esta es la historia de una necrófila que es descubierta por la policía y se mata. Estaba desesperada de amor por el tipo y se mata. Bárbaro, fantástico. Pero, ¿el tipo de qué murió? Yo había pensado que simplemente... Se murió desangrado por sus juegos sexuales y se dejábamos un reguero. Claro. O sea... A la mina se le fue la mano con los jueguitos. Exacto. Bien, fenómeno. A veces uno va armando el rompecabezas, lo va armando. Justamente por eso lo traje, porque es un cuento que escribí hace bastantes años, casi seis. Claro. Antes del taller. Antes del taller. Ya me explico. Y cada vez que lo volví a leer me pasaba algo que yo sentía que en cantidad era corto, pero cuando lo leía se me hacía como pesado. Claro. Imagínate. Y acababa cansado. No, seguro. Me decía Sorrentino. Dice, yo cuando veo que me estoy aburriendo con lo que escribo, agarro y paro ese día. Porque seguro que va a salir algo aburrido y si me aburro yo, imagínate el lector, me decía Fernando. Así que lo primero y principal, acomodar. Todo lo que vos puedas eliminar de la primera parte, que la elimines. Cosa que guarde proporción. Pero aún así, aún así, eso en cuanto a la parte de estilo, que estaba muy bien escrito, y la parte de estructura. Pero aún así, lo que nos está faltando es argumento. Porque acá hay una cosa muy, pero muy importante que estás dejando de lado. La manera de contar el cuento, en este caso, es el cuento en sí. Insisto, la manera de cómo lo cuento determina el cuento que voy a contar. Si vos este cuento lo contás normalmente, normalmente, no va a haber historia. Contás cómo viene la mano y todo. Ahora, aunque cuando hagas el laburo de reducción, que el cuento está pidiendo a gritos. Te lo pedí a vos hace años y te lo pido hoy por mis labios, digamos. Yo siempre digo que uno trabaja como un intermediario entre el texto y el autor. El texto a vos te dice, ¡Tachame todo lo que puedas, Gerson! Eso es lo que te dice el cuento. Bueno, una vez que hagas eso, tenés que investigar en algo muy importante. ¿Por qué este muerto habla? Porque va a tener una función muy importante. Este muerto habla de ultratumba. Te cuenta el cuento dirigiéndose a la mujer que terminó con su vida. Entonces, si es así, si ese fue el único modo de poder contar el cuento, haciéndolo hablar a la víctima. Ya está, se terminó, ella se mata y listo el pollo. Escucha esto. Sacaste entonces un bisturí que siempre guardabas por si acaso, decías en la chaqueta, y cortaste tu garganta sobre el cuerpo desnudo. La sangre nos unió como el hilo rojo del que hablan los mitos japoneses. Si el cuento termina ahí, no pasa nada. No sé cuánto tiempo tardes en llegar a donde yo me encuentro, pero aquí te espero, aparto de una vida de ruido, dolor y sufrimiento, con la casa en silencio. Si el cuento termina acá, tampoco el cuento, aunque lo reduzcas, aunque el lector vea todas las cosas que uno fue descurando a lo largo de la lectura. Pero fíjate qué pasaría ahora. Sacaste entonces un bisturí que siempre guardabas por si acaso, decías en la chaqueta, y cortaste tu garganta sobre el cuerpo desnudo. La sangre nos unió como el hilo rojo del que hablan los mitos japoneses. No sé cuánto tiempo tardes en llegar a donde yo me encuentro, pero aquí te espero, apartado de una vida de ruido, de dolor y sufrimiento, con la casa en silencio. Ya mis garras han crecido, ya están afiladas, ya voy a ver cómo destrozarte, y listo el pollo. El tipo la está esperando para hacer la moco, ¿me explico? Claro, claro. Esa es la ecuación del cuento. Ahí está la suma. El tipo la está esperando para vengarse. La idea me la dio, yo me preguntaba lo mismo, muy bien Luis, ahí está. ¿Ese tipo no debe estar enojado? Yo diría que no, ¿sabés por qué? Porque no por nada a mí me dio, digamos, la idea de un vengador. El tipo está fluctuando entre el amor pasional que sentían con sus juegos extraños y con su ansiosa espera. Pero acá, claro, suena nostálgico, tal cual, pero acá hay una cuestión, muchachos, que piensen en esto. Dos refranes populares, perro que ladra no muerde, ¿ok? Y el otro, la venganza es un plato que se sirve frío. Ven que no se da de patadas el tono, como él dijo Marcel, nostálgico, el desapasionamiento que pone el tipo. La está esperando con toda frialdad. Y esto concurre también, concurre también con la idea que queda flotando, que es por culpa de ella que se murió. Porque no por nada se va a vengar. Vamos a hacer una cosa. ¿Quién faltó acá del grupo hoy? ¿Hay alguien que no esté? Me parece que estamos todos. Ah, no, Marito se agarra, Marito se agarra. Uy, qué bueno, mirá. Marito, espera un cachito, vamos a ponerlo acá. Vos hacé una cosa, escuchá bien, ¿eh? Vos, Jerson, agarrás en estos días, cuando vos quieras, ya que estás en caliente, hacelo hoy mismo. Empezá a rebanar todo lo rebanable. Todo lo que vos puedas eliminar, eliminalo. Después no nos digas nada a nosotros. Vos agarrás y se lo mandás a Marito. Y le decís, Marito, dice Marcelo si podés leer este cuento. Marcelo quiere, no le digas por qué es, ¿eh? No le digas por qué es, porque si vos le decís al negro, le decís, mirá que no se entendía ni medio al principio, ahí yo agarré, lo reduje. Ah, bueno, entonces voy a leerlo de esa manera. ¿Me explico? Vos el tipo lo tiene que leer completamente virginal. Marito es un excelente lector. Vos lo único que decís, mirá, dice Marcelo. ¿Y por qué Marcelo dice? Porque si le cantan las pelotas, Marito, vos léete este cuento. ¿Está claro? Dale, Marito. Entonces, cuando él te diga, mira, esto es una mierda. Bueno, seguimos trabajando. Pero si te dicen, qué buen cuento. Bueno, fantástico. Y ahí nosotros trabajamos el estilo. Que ahí va a ser un paseo porque está muy bien escrito. ¿Sabés por qué lo digo? ¿Por qué digo a ver quién faltó y resulta que era Marito el que faltó hoy? ¿Por qué lo digo? Porque nosotros ya le perdimos objetividad. Este cuento lo tiene que ver una persona totalmente virgen del cuento. ¿Me explico ahora? Sí, sí. Entonces, como Mario es un buen lector y encima no lo conoce, va a decir, mirá, lete esto. Lo que pasa es que el negro es buenísimo, te lo va a leer sin hinchar mucho las pelotas, ni someterte a ninguna humillación a cambio de la lectura. Así que, bueno, estamos todos de acuerdo con este tema, muchachos. A ver si alguien puede opinar, quiere opinar. Los escucho. A mí se me ocurría, perdón, se me ocurría que o yo también le encuentro una riqueza, puede venir por el lado de lo vampírico, digamos, de parte del muerto, ¿no? El muerto se alimentaba de alguna forma de la vida que le contagiaba la pulsión sexual de la mina. Cuando la mina se la llevan o muere o lo que sea, eso le falta. Pero puede ser que la mina ya puso en marcha un monstruo que no puede frenar y el tipo, qué sé yo, se levanta entre los muertos, no sé. Bueno, voy a hacer una cosa, Franco. Escribite vos ese cuento, porque no es lo que está acá. Dejate dicha la pelota. Me gusta. Bueno, bueno. Es una idea brillante, pero escribí la voz. Aprovechá la voz. Bueno, llegamos a esta conclusión, queridos amigos. La brevedad y la longitud de un cuento es absolutamente relativa. Uno puede tener, digamos, una percepción de un cuento largo, como pasa cuando uno lee un cuento de Edgar Allan Poe, y después cuando va y se fija, resulta que son cuentos de un tamaño normal. Lo que pasa es que Poe, cada palabra, cada descripción, cada idea que va poniendo en el cuento, es tan fértil que da la impresión de estar asistiendo a toda una vida, ¿verdad? Después hay otros cuentos, por ejemplo, que pueden durar mucho menos que este, que uno dice, pero, pucha, ¿cuándo termina? Cuentos más breves que este, quiero decir, ¿eh? O sea, ese chispazo de genio, digamos, que por ahí es una novela larga, si vamos al caso, o corta, pero novela al fin, que te lleva a poner, por más corta que sea, por lo menos una novela cinco o siete horas te va a llevar a leer, ¿ves? Fantástico. Pero por ahí, esa novela breve es mucho más medulosa que una novela larga, que está llena de elementos y tras elementos. Entonces, es que es completamente relativo el tema de la longitud. Fíjate, por ejemplo, en el cuento mío Papilla, es un minuto que se tarda en la lectura, y es el cuento más votado, y la gente siempre recuerda ese cuento más que cualquier otro libro. De hecho, fue escrito en 20 minutos ese cuento. Pero claro, cada línea está dando una idea nueva, ¿ves? No se queda enrublando el rubro. Cada línea hay un dato nuevo, cada línea hay una información nueva, y el lector la va sumando y completa lo que falta, Papilla. Así que llegamos a esta conclusión. La brevedad no es, digamos, garantía de nada. Hay que hacerlo más breve el cuento. Y bueno, ahora lo sometemos a la mirada de Marito Seguerra, sin que él lo sepa, y ahí vamos a ver si las cosas anduvieron bien. Prometo que en este programa vamos a tener una segunda parte, cuando sea. No te apures, tomá todo el tiempo posible, pero vamos a ver cómo anduvo la cosa, para bien de nuestra audiencia. Bueno, eso es todo, queridos amigos. Los dejamos por hoy, taller de corte y corrección, ya pasando los 19.200 suscriptores. Les mando un gran abrazo, gracias a ustedes por eso. Comenten, compartan, likeen. Hasta el sábado que viene. Chau. Hoy vamos a ver. Hoy vamos a ver. Gracias por ver el video.